¡No puede ser hecho! ¡No! Está complicado detenerlo a esto, ¿eh? ¡Jóndete, jóndete, jóndete! Bueno, muerto en la izquierda La de punto era Bastido Bastido Está linda la mira, está larga, ¿eh? ¡Vienen, vienen! ¡Puesen por el humo! ¿Están haciendo fotos ahí, hermano? ¡Lleva acá, leva acá! ¡Vale la brada! ¡Fica quieto ahí! ¡Está mal no se oculto! ¿Qué es eso, hermano? ¿Estás maluco? ¡Extilidad,xtilidad! ¿Qué es? Que lo bati, ¿eh? Vehículo, vehículo Se bajó, se bajó Muerto, muerto, muerto ¡No estaba muerto, boludo! Helicóptero de mierda, boludo ¡Qué helicóptero de mierda, chabón! ¡En qué momento! ¡Llegaron, boludo! ¡En qué momento! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Y dónde le tiran, loco? Dos Mate uno ¡No muero, Jorge! Estan en estas ventanas, hein Por acá no viene nadie No eran dos, eh Está el otro Pasaron dos por acá Bien ¿Qué vamos a poner en la pared esta? Esperemos, esperemos, no vayamos los tontos Dale amigo, justo vas a estar ahí Allá está el hijo de puta ese Por acá al frente está, eh En la cuevita, por la cuevita sale ¿A dónde está, boludo? ¿A dónde está, boludo? ¿A dónde está, boludo? Una planta, boludo Está batido Mate el sniper, mate el sniper Bien jugado, bien jugado Espero que no la pierdas, madre Dale, dale Mira la montaña Ha batido el camper, ha batido No vayan ese vehículo, manito Lo van a matar ¿Dónde estás? Amigo, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto quedan vivos? Uy, maté uno mío La puta madre Maté uno mío Está ahí Está en la montaña Un pixel que se mueve Bueno, manito Pensé que la perdíamos Bien jugado, bien jugado Didi Caralaboca Un pixel que se mueve